Mi nombre es Gustavo Encapié, dirijo la compañía Diseño Universal Tecnoayudas. Es una empresa dedicada al diseño de estrategias y modelos para la inclusión social, educativa y laboral. En este momento les presento nuestro modelo de teletrabajo inclusivo, el cual consiste en el diseño o adecuación de puestos laborales para personas con discapacidad al interior del hogar. Los invitamos a considerar el teletrabajo como una estrategia de inclusión laboral. Para el sector privado es importante redactar que a través de este proceso no solo beneficiamos a las personas con discapacidad que vinculamos y por supuesto a sus familias, sino que la empresa contratante se hace acreedora a unos beneficios tributarios, a unos incentivos en licitaciones, además del mejoramiento de la imagen corporativa y otros beneficios más. Y recordemos que para el sector público existe también una normativa expresa a través del decreto 2011 de 2017. Esta normativa exige un porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en esos despachos y es pertinente en este momento revisar los plazos establecidos para su cumplimiento. Yo tuve un accidente de tránsito hace ocho años, andaba en una moto y estuve en la casa prácticamente encerrado, cuatro años que no hacía nada porque no conocía esas tecnologías. Cualquier día tomé la decisión de salir, buscar ayuda, estudio, conocí esas tecnologías, tengo ayudas y hoy por hoy estoy estudiando, estoy en la universidad en cuarto semestre de administración de empresas. Gracias a esta tecnología, soy teletrabajador de Tecnoayudas, desde mi casa todo lo realizo, yo vivo pues muy retirado de la ciudad, pero más sin embargo desde mi casa pues puedo realizar todas estas labores de trabajo, incluirme más en la sociedad. Estos juguetes sirven para la inclusión de las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Ese es un mouse que no tiene necesidad de desplazarlo en la mesa, simplemente con solo frotar la bola que trae encima se mueve la flecha y el cursor, sin necesidad de desplazarlo, o sea no tengo que tener agarre en la mano para poderlo mover. Y yo todo esto se lo debo, yo gracias a Dios, a la voluntad que yo he puesto, mi familia, Tecnoayudas, a estas tecnologías, porque de no ser por esas tecnologías, en la vereda donde yo vivo pues no tuviera todas estas oportunidades que tengo en este momento y le doy gracias a Dios, a la vida, Tecnoayudas, que hoy por hoy pues tengo mejor calidad de vida. Tecnoayudas